Te voy a enseñar a cómo crear vídeos de una forma mucho más rápida y mucho más simple utilizando la inteligencia artificial. En este caso voy a usar Flicky, que como ves aquí te permite transformar tus ideas en increíbles vídeos con inteligencia artificial, tanto usando Voces con IA o usando su herramienta de texto a vídeo, que simplemente le pones tu texto y te lo convierte en un vídeo o incluso una indicación corta. Entonces vamos a ver aquí qué es exactamente lo que nos ofrece este creador de vídeos. Pues mira, es muy simple. Como ves aquí te dice que vas a poder crear tus vídeos en minutos usando su Magic Create. Y esto pues, ¿qué te permite hacer? Pues como ves aquí, pasar de una idea a un vídeo, simplemente le pones una frase sobre lo que quieres que vaya tu vídeo y él te lo va a crear. Después también vas a poder pasar de blog a vídeo, simplemente copias la dirección del blog y se la pones y ya pues te va a crear un vídeo como puedes ver aquí. Luego también puedes pasar de la misma forma de PowerPoint a vídeo o incluso una cosa que no he visto en ningún otro sitio es que puedes pasar de Twitch a vídeo. Pones aquí el enlace como ves y ya estaría. Y luego pues la creación de avatares para tu vídeo también está muy avanzada y también lo puedes probar. Entonces ahora rápidamente vamos a ver cómo funciona esto. Tengo que decirte también que como ves aquí arriba tienen una oferta del 50% que yo te recomendaría que aprovecharas porque está genial. Antes de esto simplemente decirte que trabajan con marcas súper conocidas y también tienen valoraciones súper buenas de un 4.8 de 5. Entonces ahora sí desde el enlace que te he dejado en la descripción puedes acceder a la máxima oferta que tengan en este momento. Y bueno ya te aparecerán estos planes de aquí. Obviamente también tienes la opción de usarlo gratis. Luego pues en esta opción de aquí vas a tener más de 1000 voces incluyendo 150 ultra realistas y podrás traducirlo en más de 75 idiomas. En este plan de aquí vas a poder también clonar voces, crear avatares de IA y bueno tienes incluidas hasta más de 1000 voces ultra realistas. Para empezar simplemente haces por ejemplo clic en este de aquí o en el que hayas elegido tú y nada simplemente una vez ya te registres vas a aparecer en este panel de Flicky desde donde ya puedes empezar a crear tus vídeos con inteligencia artificial de una forma súper súper sencilla. Y bueno ahora vamos a ver rápidamente cómo podríamos crear nuestro primer vídeo en Flicky. En este caso pues voy a hacer clic aquí donde pone New File, después nos aparecerá esto donde ya podemos elegir entre un montón de idiomas, luego también le podemos poner un nombre a nuestro vídeo, elegir un poco pues el tamaño que queremos y también a partir de qué empezar. Puede ser desde una idea, desde un blog, powerpoint o incluso desde un tweet como dijimos antes. Pero bueno en este caso pues voy a hacer clic en empezar desde una idea. Y ahora sí haremos clic en este botón de aquí, aquí nos dejará ya ponerle nuestra idea. Desde aquí podremos elegir la duración de nuestro vídeo y luego también las cosas que queremos que nos añada automáticamente. Ahora ya se está cargando y ya tendremos creado nuestro vídeo. Obviamente le podemos añadir también avatares de IA, voces de IA, stickers y todas las cosas que comentamos al principio de una forma tan intuitiva y tan sencilla que ya te la dejo a ti. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.